Bueno, nos pone muy contentos este trabajo que se está haciendo en forma conjunta con la Municipalidad de Angol porque esta actividad además permite rescatar y poner en valor antiguas cepas que recogen una larga tradición vitivinícola de la zona. Ahora en la provincia de la frontera, ¿algunos anuncios, la posibilidad de hacer alguna actividad un poco más importante más adelante? Sí, estamos trabajando en desarrollar quizás una fiesta de la Vendimia, esperamos al final de la temporada, en marzo, trayendo especialistas también, dándole valor a la actividad que vamos a realizar. Sí, nosotros felices de que Cecilia nos haya invitado a participar en esta gran iniciativa que es el enoturismo. Inmediatamente le dije que sí, preparé a mis estudiantes de tercero medio, quienes felices de participar, lo hicieron súper bien a pesar de que estaban súper nerviosos, pero finalmente es parte de la formación de ellos. El servicio del vino en la mesa es parte de lo que la especialidad de servicio de hotelería les enseña a los chicos para servir bien y dar un buen servicio finalmente al cliente. Alcalde, ¿soy impresionado al momento de participar de esta actividad de enoturismo de Angol? Bueno, sin duda una gran iniciativa que nace de la Dirección de Turismo del municipio, que ha logrado juntar a cuatro productores de vino de la comuna de Angol en esta serie de enoturismo. La verdad es que ha sido una actividad nueva, muy motivadora, por lo demás, haya venido mucha gente a ser parte de la degustación de estos vinos de una gran calidad que están produciendo nuestros productores y productoras angolinas, de tal manera que hoy día estuvimos acompañándolos en esta actividad de canal, en el set de Gendarmería, donde se hizo toda esta muestra y la degustación. Así que yo lo único que quiero hacer es felicitarlos por la calidad de los productos que hemos podido ver y degustar, porque están al nivel, yo diría, muy alto respecto a la calidad de los vinos que se están produciendo acá en la comuna. Alcalde, ¿se puede comenzar a pensar también en el turismo, en el turismo justamente en Angol? De hecho, andan las agrupaciones de turismo acá, las agrupaciones inclusive de Nahualbuta, donde también existe la posibilidad de hacer un nexo para que ellos puedan ofrecer todos estos vinos a través de las distintas actividades que ellos realizan. Así que, no, yo estoy realmente muy contento, agradecido y felicitar a nuestra y a nuestros productores de vino porque están, como lo dije anteriormente, en un nivel para competirle a cualquiera. Sí, así es. Producí vino, o sea, uva por muchos años y vendía sin el valor agregado. Y empecé a buscar, a buscar en diferentes entes para ver cómo me ayudaran a hacer el valor agregado porque con la uva no se saca mucha, no hay utilidad. Y con el valor agregado tengo la esperanza, así que voy a sacar... Un buen vino. Un buen vino y una buena venta. Hace aproximadamente tres años, ahora andamos con la tercera producción, que ya le tenemos una marca. Nuestra variedad que tenemos es una viña de Pinot Noir, que está ubicada en Negrete, en la cual hay mucho esfuerzo familiar. La encontramos una viña que está en muy malas condiciones, que la estamos recuperando de a poco. Y el Pinot Noir es un vino muy especial porque se puede beber a baja temperatura, con un aperitivo, y así también se puede acompañar con carnes, con lo que uno estime a partir. ¿Es su tercera producción ya? Mi tercera producción, ahora la cuarta cosecha que viene ahora, que lamentablemente hubo una helada que nos complicó con un 30% de la viña, ya pretendemos sacar otra, pretendemos ver la posibilidad de tener un espumante y también de sacar un vino rocé para tener tres variedades de Pinot Noir.